Plata pa' la ropa, lucho con demonios que parecen los de low crap Quiero tener quince de nuevo, quiero revivir a mi peda No quiero ser pobre de nuevo, no quiero estar broke Sano plata mientras juego el pop, mi vida está cristal por Alan Poe Mi puta dice que somos recobos, si me deja meto a toda la voz Putar a los hannes, tengo que juntar a los lados Y esos putos quieren verme, me miré en un cajón Mi mamá tomando merca todo frente a mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera a la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias a esas secuenara estoy más pillo Y si te dormís la cita compito y te reactillo Cayeron la pop por casa en boca de un ladrillo Mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Mucho con demonios que parecen los de low crap Puta estoy cansado y así, kiri, kiri, kiri Bichos hita, lique, me voy, kiri, kiri Al poco taca, taca, mucho pi, 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 pi Los niños van a dinos la discovery, kiri Conmigo no te hagas loco, tron Vamos por la ruta, run, run, run Si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme Me suena lo moco con fajo Si ella me pide la fajo Puta ahora este es mi trabajo For free no te doy ni un abrazo Que eso no me sirve el paso Tu huacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo lo hago llorar como un plapton Mis ups son medio opa Lo fumo con falopa Y si quiere Chau, me voy a ir Gracias por ver el video.